Usted, señora, diga la verdad. ¿Quieren que se las pongan o quieren que se las saquen? No, señores, no sean mal pensados. Estoy hablando de las siliconas, porque hoy tenemos la segunda parte de nuestro informe, famosas antes y después de las siliconas, para hablarnos de este tema, una chica que tiene un escote, pero, generoso, pero natural. No, naturales, Gaby, todavía. Gracias por invitarme. No, gracias, Anita, por estar con nosotros hoy. Y vamos con la primera, una mujer que ha hecho historia con sus boobies. Estamos hablando de Salma Hayek, la primera latina superestrella de Hollywood que necesitó también una ayudadita para llegar a protagonizar esas películas. Y dicen que dos veces. Dos veces se puso números porque quería incrementar sus boobies. Obviamente, la competencia en Hollywood es tremenda y, desafortunadamente, lo que ves es lo que vende, ¿no? Entonces, ella recurrió también a ponerse implantes, aunque después dicen que subió de peso durante su embarazo. Baja de peso cuando se empieza. Mira, ahí está cuando subió de peso, cañón, que para mí se ve hermosa, ¿verdad? Pero bueno, sí era un poquito desproporcionado como quedaron sus boobies de tamaño y después hasta se las quitó nuevamente. Claro, porque hay que tener mucho cuidado realmente. No mucha gente lo sabe, pero cuando uno se pone y cada vez se va agrandando más y más tallas, la piel se estira, te pueden quedar estrías. Si es mucho peso, bueno, ella no es como Sabrina Sabron, ¿no es cierto? Pero si es mucho peso te puede dolar la espalda. Así que hay que tener mucho cuidado y en el caso de ella, bueno, después de tener a sus niños, tampoco estaba del todo contenta por las proporciones. Al parecer, bueno, ella es chaparrita, se puso mucho, luego engordó, adelgazó y sintió que le había quedado demasiado y que iba a quedar una silueta más estilizada si se quitaba. Y entonces al final se agrandó dos veces y después se quitó. ¿Y qué tal la que sigue? Ninel Conde, aunque ella ha negado toda la vida que no tiene ni una sola cirugía. Pero seguro que no, no tiene ninguna. Vean la foto y juzguen por ustedes mismos. Inclusive ella ha dicho que sus boobies son naturales, que es puro ejercicio, que es pura grasa. Y que, bueno, pues ve eso, Gaby. Dime si es natural. No, mira, ella niega todas las cirugías, pero las imágenes hablan por sí mismas cuando vemos el antes y vemos el después. Hay gente que dice que tiene hasta más de 30 cirugías, no solamente hablando del escote, sino en todo su cuerpo para crear una silueta que realmente vuelve loca a los hombres. Y le tenemos que reconocer que si se las hizo le quedaron bien. Y también reconocerle que se ejercita, porque, bueno, te podrás poner acá y acá, pero aquí y aquí tiene que ser puro ejercicio. Y se ve que la chava le invierte tiempo en su físico, pero pues que no me venga a decir que eso es natural. O sea, hello. Le metió inversión, pero vamos a decir que la recuperó. Y con creces esa inversión con todos los contratos que tiene. La próxima en la lista, señores, es una mujer que no tiene ningún problema en decir que se arregló, que se hizo su silicona, su cirugía y hasta que se le poncharon las llantas. Oye, me encanta ella cómo lo hizo, porque en una presentación se le ponchó una, Gaby, se le reventó, pero continuó con su show, terminó de cantar y hasta después acudió al hospital. Y ella misma mandó un mensaje diciendo que como ella no es tan escandalosa y no llama tanto la atención por su cuerpo, ni quién la peló, pero que sí se le reventó una. Exactamente, Yuri, por supuesto, está rubia, infartante. Y te quiero decir una cosa, hay gente que se piensa que se pone las siliconas, se olvida y ya le quedan así por siempre. Pero esto, mira, es como el mantenimiento del carro. Pero las siliconas es cada 10 años, ¿no es cierto? Exacto, cada 10 años o hay que quitarlas, o hay que reemplazarlas, o hay que hacerlas chequear, porque no son cosas que duren para siempre. Y en el caso de ella, un poquito de silicona se le explotó, se te puede encapsular. Hay gente que se le ha encapsulado en el avión, que se siente pésimo. Así que es un tema bien delicado, pero que en el caso de ella, por suerte, lo pudo solucionar. Claro que la incomodidad de que le ocurriera en medio de una presentación, en medio de un lugar en el cual si te sientes mal no puedes hacer mucho, pero lo dijo realmente. Y las próximas hicieron un dos por uno. Ale Guzmán y la hija, las dos señores, se quisieron agrandar ese escotazo y lo hicieron. Oye, en el 2007 se rumoró que Alejandra Guzmán tenía un tumor en sus senos y que esa fue la razón por la que visitó al doctor. Aunque después dijeron que lo que fue a hacer fue ponerse implantes. Y pues bueno, recordemos el escándalo de lo de sus pompis, que también hasta la fecha sigue padeciendo consecuencias. Y no solo ella, la hija también recibió un buen regalo de cumpleaños, ¿verdad, Gaby? Exactamente, porque Frida Sofía, que ahora realmente pasó de ser la hija de Ale Guzmán a estar dando sus primeros pasos como conductora, como presentadora, se ve que le encanta el mundo de la farándula, también dijo, me voy a lanzar a lo que es la actuación o lo que es la conducción, yo también necesito mi ayudadita. Y la ayudadita de ella, mira, ahí la vemos en el después, que está presumiéndolo en las playas de Miami, costó 7 mil dólares, fue un aumento de senos, tenemos hasta el número de talla, ella estaba en un 34A y se pasó a un 34A, es decir que se aumentó dos tallas, y se ve que es una muchacha bien delgadita porque 34 es una circunferencia bien pequeñita. Sí, no, la verdad que le quedaron súper bien, se ve lindísima y pues, qué pena que tengan que pensar de esa manera, que para entrar al medio del espectáculo tienen que hacer ese tipo de cosas, ojalá que esa no haya sido la razón, que haya sido por un gusto de ella, pero pues bueno, ya, las boobies ahí están ya. Exacto, mira, si solamente esa fuera la manera de entrar en este mundo del entretenimiento, Shakira sería una total desconocida. Sí, y bueno, es, híjole, espectacular Shakira. Exactamente, y la próxima en nuestra lista, señores, Anaí. Anaí, que realmente siempre ha sido bastante sincera con sus temas estéticos, cuando tuvo problemas de salud por anorexia, lo reconoció, cuando se operó la nariz, dijo que tenía un problema respiratorio, pero bueno, por lo menos lo dijo. En este caso, ella también dijo, la verdad, cuando estaban los rumores de si se había o no se había hecho la cirugía, dijo que se había puesto, pero se los quitó porque al parecer no iban con ella. Es que está súper delgadita, o sea, ni necesita nada, sí, como mencionábamos, fuera del aire ha tenido un cambio, híjole, ve el antes y el después irreconocible, que ahorita se ve hermosa, se ve elegante y todo, pero sí, imagínate, la ella así súper flaquita y con unas cosas de este tamaño, obviamente no van con las proporciones de su cuerpo. Claro que sí, y siempre tienen las estrellas la posibilidad de usar los graciars de push-up, los rellenos y tantos otros truquitos de los estilistas, para que si tienes un poquito, te lo resaltas muchito, como yo. Mira, una buena faja y un buen bra y ya te salvaron la vida. Exactamente, así que estas fueron los antes y después, parte dos, señores famosas, antes y después de las siliconas, después del corte comercial, seguimos con más de Super Latina. ¿Cuáles te pusiste hoy? Ay, mi amor.